Matina el conflicto y valor 16 de junio los secretos de dios texto bíblico hechos 1 7 no os toca a vosotros saber los tiempos o las azones que el padre puso en su sola potestad la pitoniza de indor había pactado con satanás entregarse por completo a su dirección él realizaría maravillas y milagros para ella y le revelaría las cosas más secretas si se sometía sin reserva al dominio de su majestad satánica ella lo había hecho al predecir la perdición de saúl por medio de la pitoniza de indor satanás quería entrampar al pueblo de israel esperaba que dicho pueblo llegaría a tener confianza en la pitoniza y se vería inducido a consultarla así se apartaría de dios como su consejero y se colocaría bajo la dirección de satanás la seducción por medio de la cual el espiritismo atrae a las multitudes es su supuesto poder de descorrer el velo del futuro y revelar a los hombres lo que dios ocultó dios nos reveló en su palabra los grandes acontecimientos del porvenir todo lo que es esencial que sepamos y nos ha dado una guía segura para nuestros pies en medio de los peligros pero satanás quiere destruir la confianza y la fe de los hombres en dios dejar los descontentos en su condición en la vida e inducirlos a procurar el conocimiento de lo que dios sabiamente les vedó y a menospreciar lo que les reveló en su santa palabra muchos se agitan cuando no pueden saber qué resultará en definitiva de los asuntos no pueden soportar la incertidumbre y en su impaciencia rehúsan esperar para ver la salvación de dios los males que presienten casi los enloquecen ceden a sus sentimientos de rebelión y corren de aquí para allá en dolor apasionado procurando entender lo que no se ha revelado si tan sólo confían en dios y velarán en oración hallarían consuelo divino su espíritu sería calmado por la comunión con dios los cansados y trabajados hallarán descanso para sus almas con sólo ir a jesús pero cuando descuidan los medios que dios dispuso para su consuelo y recurren a otras fuentes con esperanza de averiguar lo que dios vedó cometen el error de saúl y con ello sólo adquieren un conocimiento del mal historia de los patriarcas y profetas páginas 742